¡Hola! Bienvenidos de vuelta, soy José Contreras Plus Gaming y el día de hoy, honestamente, tenía no planeado de streamear, tenía no planeado de estar frente a la cámara Pero ¿saben qué? Yo creo que ese es parte del contenido del canal y es ser un poquito espontáneo, un poquito esto, un poquito aquello Para los que ya me conocen o han tenido ahora sí que la molestia de conocerme por Instagram o por conocerme en Facebook o por conocerme en YouTube Saben que no soy muy común de mis horarios y demás, pero en verdad siempre trato de tener una conexión con cada uno de ustedes Ahorita y ahora sí ya resiento la garganta por el clima, no clima, no clima, la ciudad en la que vivo es muy muy fresca y por tanto no me ayuda Besides, estrené el video hoy, hoy no se suponía que debía de subirlo, pero dije YOLO, es Diciembre, no sé qué tanto tiempo tengan y espero lo hayan disfrutado o lo vayan a disfrutar Ya que sí me tomó tiempo, en verdad creo que es uno de los videos de los cuales me siento más orgulloso la fecha Porque la explicación les va a servir mucho Una vez más les digo, me molesta un poquito la garganta Y pues ya saben, agua fría para mitigar el dolor, según quien Curiosamente, ahorita quería jugar SimCity, también quería jugar Doom, me encanta Doom, para mí Doom Eternal es un juego de, corrección, es un disco de 60 dólares con juego incluido Con RTX, con DLCs, de la misma manera que quiero jugar SimCity porque me encanta mucho planificar ciudades y me muero y me mato ahí un buen rato Sin embargo, no sé, quiero ponerme a disposición del público, a disposición de la gente Porque pues a final de cuentas para eso hago el canal, para eso produzco todo esto, para eso me esfuerzo todos los días Y el día de hoy vamos a jugar a, pregunten, respondo y vamos a acomodar las luces a un tema diferente, ya utilicé verde Entonces, bienvenidos sean, si es su primera vez, bienvenidos sean, si son de vuelta Personas del stream, Ángel, Gael, en verdad, créanme que sus comentarios me ayudan mucho a crear contenido Y sus opiniones también me importan Enzo, gracias por los likes en Insta, etcétera, etcétera O sea, no etcétera, etcétera, de que cualquier cosa, etcétera, etcétera, de que no me cabe la boca de agradecimientos Entonces, les repito, soy José Contreras Plus Gaming y estoy live ¿Saben qué es lo curioso? Yo ni siquiera me atrevía a pararme en público Yo era ese güey que en la universidad me paraba, daba mi punto de vista y me callaba y a chingar su madre Al que le gustó, le gustó, al que no, no Y me volví a sentar en mi currículo y desaparecía por el resto del semestre Ahora, véanme, con un intento de horario tratando de darles buenos tech tips Buenos tech tips y también buscando la manera de expresar las cosas que a lo mejor alguna vez me dio pena Entre ellas, disfrutar mucho lo que es el gaming en general Disfrutar lo que es el armado de PC ¿Qué onda, Ángel? Pon el morado, me acabo de ver el nuevo que subiste Gracias, Ángel, morado será Fíjate, ¿por qué no me sale el...? Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Es que tengo que activar el chat Again, cada vez que me conecto Porque... Uff Porque no es fácil Ok, voy a poner morado Nada más déjame compartir esto aquí Tiquete Y ya Por cierto, este... Voy a comentarles un par de cositas De cosas que van a cambiar a favor Del stream A favor de... Ahora sí que... Lo que hacemos como comunidad Y el cómo voy a intentar Acabar 2021 Siendo un número verde No para mí Un número verde para ustedes Y que sienten que pertenecen a algo de todos los días Tweetjet no funciona Esperen Tweetjet Tweetjet es una A La cual me ha servido Bueno, no me ha servido Y me sirve Para poder poner los comentarios en pantalla Y poder verlos Mientras aviso que el canal no se haya caído Ok, Tweetjet no No está de mi lado el día de hoy También La laptop Lo voy a tirar Ok Tweetjet no está de mi lado Así que voy a poner los comentarios on screen De la manera tradicional Anticuada Y demás Significa No me puedo ver Ok, Moral Por cierto, Ángel ¿Qué opinas? Sim City O Doom Doom Honestamente soy muy intenso Y la verdad No he podido pasar los master levels Pero es porque me falta tiempo Para practicar todos los días Cuando me dicen De que Güey, ¿Por qué no juegas Este... Tal juego online? No tengo tiempo Pero ahorita créanme Que voy a hacer más tiempo Para pasarla más tiempo No me gusta repetir palabras Pero Para estar más tiempo aquí con ustedes Y resolver dudas Y ayudarlos En todo lo que me sea posible By the way Va a haber un giveaway De la otra semana Que estamos A 5 En 7 días Exactamente El próximo domingo Va a haber un giveaway Para nuevos seguidores del canal Para que sigan compartiendo Y sigan Ahora sí que Así déjalo Y sigan interactuando No porque Sea un canal de giveaway Sino porque Digo O le pago publicidad A Facebook O Google O le doy de vuelta Al Wallstream Yo creo que lo segundo Está más padre O sea Devolver un poquito De lo que ustedes me dan Es Sim City estaría bien Ok Ángeles El primero Curiosamente acabo de Descargarlo Porque tiene rato que no Pero bueno Fun fact Este Sim City Si tienes un monitor 21S9 Se ve más grande El escenario Y si tienes un 32S9 Como es mi monitor Que solía usar de diario Se nota que el escenario Es un escenario O sea Que es Una madre hecha Ya lo estoy abriendo Y demás Volviendo Ángel Alguna duda Pregunta que tengas Digo El día de hoy Soy José Contreras Plus Gaming Soy José Iván Contreras Martínez Soy alguien Que está intentando Ahora sí que Tener esa interacción Que tenía originalmente Con las revistas Que tenía originalmente Con los programas De televisión En la mañana me levanté Y estaba puesto El canal de internet De Level Up No lo sigo Y no sé por qué Se quedó ahí No lo sigo No sé por qué Se quedó puesto en la TV Pero sí estuvo Muy curioso Ver los comentarios Ver las cámaras Y ver cómo Honestamente Le he hecho Un poquito más de ganas Voy a hacer un video De diferencias De VGA, HDMI Y DisplayPort Ok Para empezar Empezando Por eso Sí debería de El mundo Ha cambiado bastante Desde que yo Empecé en el Gaitly Y aunque no lo crean Gracias por la idea del video Todo el feedback Me ayuda Aunque no crean VGA Y la resolución Full HD Existe Desde los 90's HDMI La High Definition Media Interface Fue nada más Para darle A las personas Del día a día Una interfaz Que diera video Y diera audio Al mismo tiempo Ahorita Si inclusive Tienen conectado Su Playstation A la TV Pueden moverlo Con el control De la televisión Porque están conectados Hay un intercambio De datos en general Entonces Eso funciona bastante DisplayPort Se hizo para monitores Tipo Apple Tipo porque Fue cuando Apple sacó El Cinema Display En el 2004 Y actualmente Manejan el mejor monitor Que es el XDR Funciona excelente Si tienes una Mac Porque los valores Del monitor Se mueven A través del sistema No se mueven A diferencia De un monitor común En el monitor Entonces Este Es un excelente Detalle Pero En efecto DisplayPort Nació para esto De eso viene también USB-C El cual Este Voy Me faltó abrir Obvies acá El cual USB-C Transmite DisplayPort Y carga Y próximamente Vamos a ver Hasta 200W Eso lo hice En mis primeros videos De práctica Y la noticia Es de Xiaomi Pero pues Todavía no se estandariza Del estándar Digo También Apple Les recuerdo Que trajo El estándar USB De la mano de Intel Cuando eran amiguitos Y demás Entonces DisplayPort Transmite mayor profundidad De color Que HDMI DisplayPort Admite formatos Y velocidades más altas Hasta que llegó HMI 2.1 Ok 1980Hz Nope Vamos a irnos a 2560x1440 144Hz Todo en ultra Ultra No High High Ultra Aunque no lo crean Este juego Es súper Demandante En el aspecto De 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 CPU Anti-aliasing Ok 30 frames Of Resync On Fly En un monitor Gamer Honestamente Te recomiendo DisplayPort Pero actualmente El estándar 2.1 Te sirve Perfectamente Igual Las consolas Utilizan 120Hz Y yo De hecho Bueno Ángel No te vayas Este es mi bebé De la casa Es un monitor 240Hz Con batería Incluida De 17 Pulgadas Que sale De un HDMI No DisplayPort 2.1 A Micro HDMI 2.1 De hecho No sé si Quien se apreciar Ahí está Un 8K Y eso Me permite Jugar A 240Hz Porque es Mi monitor Favorito Porque Voy a llevar Todas Partas Con Aparte No lo uso Porque no me quiero Acostumbrar A los 240Hz Una vez que llegué A los 144Hz Hace 9 años No me he podido Abogar 60Hz Ya no se ve igual Volviendo Este Que diferencia Hay La profundidad De color La transferencia De datos Es muy importante Por eso Siempre tienen que Comprar el cable Adecuado Yo sé Que mil baros Un cable Es un chingo Pero también Muchas veces Es un chingo Equivale a Su inversión Y que la aproveche Voy a poner El monitor De vivo En mi bebé Y tiene su base Y todo Espera Aja Como ya sabrán Me encanta Arroji Habían notado Que el logo de Arroji Es la R La O y la G En lo que es El Arroji O sea Realmente es Propublic of Gamers En modo Pera Activa Y todo esto Y todo esto Gracias por Deguir En el canal Tengo que hacer Tengo que hacer Y los 165 Hz No es el cable Entonces Quizá es la entrada No tardó Por cierto Si es 165 Hz Quiere decir Que tu monitor Si es la entrada Más Tengo que hacer Tengo que hacer Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto sale ese monitor de 14 pulgadas? Sí me salió algo cariño Más de lo que vale regularmente Pero porque viene con la base y el stand Regularmente voy a costar 400 dólares Me costó un poquito más Pesos me dijeron unos 14, 15 No me gusta hablar de dinero en el canal Pero Ha valido la pena cada momento Las pocas veces Porque yo no me quiero acostumbrar JCPG C con 3 Plus Gaming Le he sacado provecho Y ahorita gracias a DLCs Y lo que es la NVIDIA Image Escalator Me ha Pues ahora sí que le he sacado provecho a mi lab Le he sacado provecho a la computadora Cuando la he conectado Y demás Este Por cierto ¿Habías visto SimCity antes? ¿O por qué la Sugerencia? Ok Sí, sí, sí Yo por lo regular Diluyo El sistema por distritos Y lo hago de manera De que siempre Tengo Ah, por cierto La nueva plantilla Lo hago de manera De que cada ciudad Se evoca A un área Del De De los recursos ¿Por qué? Ah, ya sé que es Ok Settings Gameplay Graphics ¿Qué tipo de panel? IPS Sí, imagínate Un VA A esa velocidad Uf, chulado Borderless Windows Lo puedes buscar como XG27NQ Lo jugaba en mi Nokia Ese juego Uf, te acuerdas Cuando era El SimBios ¿Cómo se llamaba? Ah El sistema operativo De Nokia Cuando era Uf, que hasta tenía ¿Cómo se llamaba? Guitar Hero Tenía Un buen de juegos En su época El Nokia N73 Con la lente Car Size De 3.2 megapíxeles El Nokia 3250 Que se daba la vuelta Para tomar una foto Desde tú O a la gente Cuando empezaban Los selfies A mí me tocó Cuando los celulares Se los venían Con la cámara Aparte Ok Ah Ese botón Lo vi por aquí Gameplay ¿Dónde chingo está? Build shift More Standard Según yo Es esto No El botón Equivocado Ok Vamos a empezar Por los caminos El problema De mis ciudades Es de que siempre Las hago a base De comercio Y eso siempre Me sirve Un chingo No quiero Conocir El príncipe Percian Exactamente El príncipe Percian Yo lo tenía Sands of Time Y Me acuerdo cuál era el otro Para Nokia A pesar de tenerlos en el Gamecube Era súper útil Te acuerdas que era Sidescroller Iba de ladito Esto y el otro Te acuerdas que la tienda De Telcel Uff Bueno No sé si te tocó A muchos les tocó Jugar Worms World Party A través de De Celular primero Y Si fue algo muy grande ¿Por qué Está puesto este click En vez de este click? En un segundo Settings Emplay No 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 Cara de perrito De Whatsapp Shift Geometry High Ok No me voy a quejar Voy a intentar jugar Así La carretera Viene de este lado Y hagamos un pueblo La historia tiene que estar Conectada a la carretera Ah Ya te encontré Siempre empiezo Con mi camino De tierra Porque YOLO Ok Va a ser No molestia Hacer escape Cada vez que necesito hacerlo Ok Cierta simetría De todas las veces Que juego a SimCity Es la primera vez Que tengo este estorbo Del mouse Si Antes los juegos Serían chéveres De celular Te acuerdas Que me voy a pasar Las cosas por infrarrojo No Me voy a molestar Con el juego Algo tiene que estar mal Ok Gameplay No No Planning mode Camera Maybe Apply Scrolling High through bubbles Voy a fingir Que no Me dio una opción Para mapear Mis cositas No No me dieron No se Pero si Volviendo O sea En este tiempo Los celulares Eran más Más como que Personalizados Cada quien Tenía un estilo De teléfono Cada quien Decía No pues yo soy Sony Ericsson Yo tengo Un Wolfman Uf La época del W600 Fue Con boom W300 Me acuerdo Cuando literal Creo que el W600 Tenía Si mal No me equivoco 64 megas Y con 64 megas Ya hacías Tu vida Prácticamente Aquí la cagué Y eso me pasó De dinero De hecho No sabía que en SimCity Podías pedir Préstamos Hasta Tiempo después Realmente Me la pasé En modo difícil La mayoría del tiempo Ok Normalmente Siempre tengo Demanda De sector Industrial Pero es por lo mismo De que siempre Lo hago todo comercial Aunque no lo crean Hay una cierta simetría En esto Que me va a ayudar Después Para poder hacer las cosas Ok Traigo mi antiguo monitor Necesitas una carretera Carretera-puente Ok Lo voy a terminar Con esto Pero mientras Voy a trabajar Con esta área Designada ¿Cuánto dinero Me queda? 27.000 Ok Y volviendo Papapam A ver Mmm Planificaciones Planificaciones De aquí sube Ok No me salió Como quería Dinero a la basura Nunca tengan Un ayuntamiento Simstress En celular Fíjate A mi me tocó Poder Simstress Cuando lo Sacaron para PC Y fue así Como que un boom El hecho De que podías Poner los objetos En diagonal Ok Vamos a hacer Áreas Si fue un boom Eso Las emociones O sea Fue Algo muy grande Pero la fecha Prefiero Por ejemplo Estoy jugando SimCity Pero prefiero Sims 2 En el caso De los Sims Se trate Más allá De Sims 4 Y demás Ok Esto me va a ayudar A aliviar tráfico Después Esta área La voy a dejar Para el centro De la ciudad Primero que nada Distrito Comercial Disaster Disaster Los tengo Lo que yo lo hice Alguna vez Siempre les pongo Un área De parque Ya sé Que necesitan Agua Ya voy Si hay tiendas Tiene que haber Gente que compre ¿No? Vean Ok Tenemos Agua Vamos a hacer Un camino Hasta ahorita Consume 40 dólares Por minuto O por hora Segundo Esto Aquello La montaña Se moverá Se moverá Se moverá No 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 está Recta Vamos a ver Ahora sí Vamos a poner Agua Electricidad Nos hace Falta Porque YOLO Ya tengo Accesas Ciertas Cosas Por mis Partidas Anteriores No tengo Dinero Para pagar Una planta Eólica Que vale 8000 Demonios Van a tener Que vivir Sinos Un ratito Nunca me había Pasado eso Ya sé Que no hay Electricidad Ya sé Ya sé De un momento Planeé Mal un poquito Por estar En el Extreme Vivienda Vivienda Parque Parque Ustedes Alimentense Del negocio Y paguen Impuestos For now ¿Por qué? Porque siempre Los voy a tener Bien Esta área La voy a hacer Yo creo que Prominente En el En el En el Área de Energía y Comercio Para poder Alimentar Las demás Ciudades Ya casi Les puedo Dar Electricidad Tenden Un segundo Porque todavía No voy a pedir Un crédito De aquí Bueno Maybe 25 Ya pueden tener Su electricidad Ya pueden ser felices ¿Dónde está Mi crédito? ¿Dónde Ahí? Aceptar Ahí está Vamos a hacer Que ese crédito Fluya Hay trabajo Y como pueden ver Va a haber Electricidad Fíjate A mí me tomó Mucho tiempo Y de verdad Yo creo que Ahorita lo puse Como que en el mapa Más Molesto Pero para hacerlo Un poquito más Batallazo Ahí va la electricidad Ahí va Vela Vela como fluye Y Vamos Vamos Sigue la línea Sigue la línea Y Que se escuchen Los interruptores Habemos Ciudad Y me piden Una área industrial La cual no voy A hacer Necesitamos Drenaje Y el drenaje No puede estar cerca Del agua Así que lo voy a poner Acá ¿Ven todo eso? ¿Ven todo eso? Espera todavía no Espera todavía no Ya casi ¿Ven todo eso? Es popó Popó Que viaja De aquí Allá Ok Vamos a seguir Con un poquito De Me quedan Veinte mil Tomas de parque Vamos a elevar Un poquito La área industrial No Yo creo que Que formal Vamos a poner esto En un área Más Caché No Plaza Ok 150 150 La hora Pero es porque Hasta ahorita Tengo bastantes Cositas pendientes Si dejo Todos estos espacios Grandes Es para que Los edificios Después puedan Crecer Más Esta área La voy a dejar Para el distrito De Gobierno Y todo eso Además de policía Y demás Vamos a una escuela Todavía no tengo Acceso a la escuela Portes Vamos a poner Una Cancha Aquí Y aquí Porque no queremos Que la gente Se aburra Diciendo comercial Diciendo comercial Distrito Hogareño Hay veces Me pregunto Cómo fue que se me ocurrió Hacer stream Y luego me acuerdo De que dije Ah Me encanta el PC Gaming Por cierto Como pueden ver Allá está Mi PC Gamer La curso principal Y la streamer PC Hay gente Ya generamos Más dinero Por hora ¿Cuántas personas Hacemos 1200? Ojalá Así fuera el stream Ok Aquí le hace falta Una Calle No Ahí Yo sé No parecía ser encuadrado Pero todo tiene su función A futuro A futuro Uop 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 Comercial Me voy a ver Un serio problema Ahorita Ya cuando empiece A meter más Electricidad Listo Listo Y como pueden ver Ahora hasta la popo Puede llegar por aquí Ja 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 Eso distribuye El sistema de Popis Veanla Veanla Ok Ya tenemos 3000 Habitantes Comercial Vivienda 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 Calles 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 Aquí me hace falta Una hacia acá Y me hace falta Una hacia acá Acá Y me hace falta No Aquí no se puede Una aquí Vamos a poner Todo esto Y aquí Y acá Perfecto So far so good So what Vamos a ver Como estamos De electricidad 1.5 megawatts De excedente Todavía Todavía Si ponen una estación De Nissan Leaf La gente Se vuelve Félix Porque Go Green Ven a lo que me refiero Cuando puedo Poner un ayuntamiento Ya Y bienvenidos Al siglo XXI Ya somos un pueblito ¡Yay! ¡Yay! Sí, felicidades Ay, la gente Ya está empezando A construir Más rápido Que con mapa En mis calles Rompiendo Y volviendo A abrir Rompiendo Digo Y cerrando Rompiendo Y cerrando Comercio Relaje real Ay, que bonito La gente Tiene necesidad De un sector Industrial Pero Entonces La gente Tiene necesidad De un sector Industrial Pero no lo voy A aplicar Porque Les repito Es un área comercial Hace algún año No, navidad Lo que comentaba De el giveaway Le digo No es un canal De giveaways Pero si planeo Repito En vez de darle A Google O a Facebook Publicidad Mantenerlo en el canal Y de navidad Y todo eso Pasarlo con Mi familia Mi duro metida ¿Tan tan? Cosas sencillas Soy una persona de casa Aunque no parezca Muchas veces Me han dicho Que me veo muy No sé Exagerado Algo Por el Mi día a día Así siempre Ok Tenemos falta De industrial Todavía Yo creo Que voy a aprovechar El dinero Para seguir Haciendo carreteras Y caminos Para conectar Áreas Y tener más Donde trabajar Perrito de WhatsApp Guidelines Guidelines Everywhere Guidelines Guardelines Everywhere Ok Aquí sí Ocupó Un área Más Campo de béisbol Digo aquí todos vivimos De lo comercial Campo de béisbol Siempre aplicable Y llegamos al lado Un parque Tiendas De deportes Siempre Tiendas Ya somos 5400 Oigan Tengo más gente En el semicirio Que en el canal Por cierto Gracias Gracias Eso sí Requiere una Innovación completa Ángel Si sigues ahí Todas las personas En el stream En general Muchísimas gracias Ya somos 300 personas Y de verdad No podría sentirme Más Halagado O emocionado O conmocionado La palabra La palabra Que requiera Eso es lo que siento Ahorita Completa Y total Felicidad 300 Suscriptores Gai Sigan compartiendo Y yo voy a seguir Haciendo contenido Nos estamos viendo Como quiera Día a día Hay gente feliz Que es lo que sigue En el ayuntamiento Y me importa Más que nada La Educación Podemos tener Primaria Yay Yo creo que Aquí Paradas Rotobús Todos tienen Acceso A la Educación En Mis Ciudades ¿Ven cómo Cuando el gobierno Apoya La Educación Todo Sale Bien Hashtag No me Censuren Hashtag ¿Ven qué? Mira eso Angel Gracias Tú eres Gran parte De eso Fíjate Todos los comentarios Son tuyos Volviendo Cualquier recomendación Además Créeme Estoy trabajando En el contenido De los videos El enfriamiento Honestamente Me gustó Porque siento Que dejé Muy en claro Muchas cosas Y por ejemplo Antes de las tarjetas De videos También utilizaban El sistema De cámara De vapor Como los De torre Actualmente Y hoy en día Utilizan El método De enfriamiento De directo Con El abanico Y la disipación Por la mina Ya no Cámara de vapor Sector industrial Nope Ven aquí Me marca Que todavía Lo requieren Lo piden Y lo demandan Pero No Vamos a poner Un poquito De tiendas Acá también Hay que Es una Más Exclusiva En las Colinas Servicio Médico Cuánto Cuesta Esto 20.000 Claro Ya Todos Sigan Servicio Médico Tenemos Un deficiente En electricidad Ok Voy a esperar Un poquito Más Porque Genero Por hora 2.811 Para poner Ahí está Una turbina Grandota Y bonita Yes Ey Cuesta 10 Tengo que Esperarme Tantito Por mientras Voy a seguir Poblando Arias Y Si Cuesta Dinero Pero Genera Dinero Ok Aquí Un parque De patinaje Cerca Del área Donde está La popis Porque No A todos Nos toca Buena Duerte Sayo Listo ¿Cuántos habitantes? Ya 10.000 Hola Me he mirado Cosa que Romero Líquido De la pc Claro Es como lo de la ram Es de esos videos Que te causan Cringe Porque dices No Y le ha pasado A mucha gente O sea Yo creo que Por ejemplo Mis Manguelos de un flamento En la computadora De la O sea Mi computadora Gamer La que uso como principal Está en el flamento Arriba En la streamer Está por un lado Y si reposa En lo que acaba Un poco La manguera Del rayador Pero tiene un backplate Y la humedad Y como siempre digo Compre en el flamento De buena marca Aunque no sea tan grande Para evitar Tipos de derrames Pero cuando haces El custom Puede ser tu mala suerte De que Una perilla Mal apretada No la realizaste Por eso Recomendé LickShield Que es una cobertura Que va en la reserva De agua La cual Como pueden ver Y si se pueden pasar Por la página Por el website Literalmente Crea un vacío Que evita Que el líquido Caiga Entonces es un salvavidas Bien grande Cuando estás invirtiendo En el flamento de líquido En el flamento de líquido Por lo que probable Te vale Unos mil dólares You were take O sea Te estás yendo a los extremos Eso vale más Que muchas pieces Gamer Yo creo que Puedes estar 100 dólares Más en LickShield Entonces Ah por cierto Lo de PC Gamer Es de que Para mi Cualquier computadora Que puedas jugar Siempre va a ser una PC Gamer Siempre va a cumplir Su propósito Que es Unirnos como comunidad Digo Ahora estoy Como sin ser La casa del alcalde Ojo 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 Ya tengo para otro No todavía No todavía Me falta gente Cuánta gente Me hace falta Lo que sigue Es la división de impuestos Para separar Los impuestos Que pagan Las personas Dependiendo de su rubro Y saben que También ya me toca Invertir En mejorar La calidad De las calles Para que los edificios Puedan crecer Y esta es la parte En la cual Me voy a hartar De clics Yes Y empecemos Por aquí Yes Todos tengan calles Bonitas ¿Ven como el tráfico Se va acumulando Por lo mismo De que ciertas avenidas Fluyen más rápido Y ciertas más lento SimCity SimCity Pero todo esto De inversión de calles Sirve para que las casas Puedan hacerse más grandes Y los negocios Más grandes Y la gente Este mejor conectada Y todo lo que el gobierno No hace Just saying Ay Dios Ven que diferente Sería la ciudad Ya Ya tenemos De income Seis Sin tanto Ya generamos Más De lo que gastamos Este puentecito A una carretera Pues si Si ponen mi ciudad Yo creo que Terminan de arreglar Una calle Y siguen Con la que está Contigua Y para cuando acaban Tienen que volver A empezar La otra Y ahora si Creo que se me acaba El dinero Tenemos deficiencia De energía Punto 5 Ok Necesito preguntar Cuál dinero Para poner tu turbina Tenemos deficiencia De basura No tenemos Un lugar donde tirarlo Ok Hay que ser limpios Vamos a irnos Primero a probar basura Agarrar este tipo De retos Siempre te ayuda A generar dinero Porque igual Tienes que hacer Prever energía Y Aquí hay garbage Igual lo tengo que hacer Garbage Ok Ya tienen Sistema De recorrectores De basura Lo cual significa Un gran avance Como ciudad Y ahora solo falta La energía Claro que te voy a dar Otra planta De la olica Nada más dame tiempo Porque necesito hacer Money 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 Es que te digo Está bien Padreurix Cuando lo ves Desde este lado Yo ya me lo aventé Yo ya me lo aventé Sin saber que tenía Los monos Y todo eso Y fue como que De modo difícil Y cuando me estreso O tengo un momento Una situación De que digo Ay que hago Se me sirve Se me sirve en verdad Se ve bien bonito Cuando va creciendo Dices Tienes todos estos Botones en rojo Sí pero es temporal Hola Hola Sí o sea Es temporal Porque todos los servicios Se van ahí Llenando y recorriendo Por ejemplo Ahorita ya puedo Gradear Ok Click Upgrade Ya se ve mejor Y tengo acceso Al área de Impuestos Lo cual significa Ya puedo controlar Esto Ok La gente Aquí se divide En impuestos Acorde a Rubro Y ganancia En mi caso No tengo industrial Pero como Acorde industrial Ok Industrial es abajo Comercial es acá En el sector Alto Voy a subirlo Al 10% Vivienda Al 10% Voy a bajarlo Al 8% En la parte media Y el 9% ¿Por qué lo tengo más alto En la clase media Que en la clase baja? Porque toda la clase baja Siempre tiene Bueno No me gusta decir clase baja Todas las personas Que están en el primer tier Tienen acceso A los servicios De Doctor Y policía primero Por tanto Si quieres no tener Que ocupar tantas patrullas Ten a la gente educada Fue lo que hice primero Si quieres que la gente Que está prosperando Literalmente es pasajera Cuando juegas mucho SimCity Te das cuenta Como pasan De una ciudad a otra Donde todos son Esporádicos Pagan un poquito Más de impuestos Porque les pongo Los servicios Más a la mano Para que no haya crimen Y no haya muertes Primero sale Halo Ya sé El día 8 Ya faltan 3 días Y sí Lo vamos a tener En día 1 Ok Sala de hospital Tenemos 10 enfermos Y se muere No tantos Como que creo Ok Una cosa A la vez Tenemos detalle Médico Tenemos detalle De bomberos Bomberos Primero Ok Tenemos sistema De bomberos Y necesitamos Ahora sí A la policía Como les comenté Mantenerla siempre Cerca de la gente Para que sus impuestos Valgan la pena Al haber Menos incendios También hay Menos Policía 30.000 Una hora más Ahí está Y tenemos Servicio de patrullaje Servicios médicos De primera necesidad Y un íncomo De 4.270 Por hora Y ahora voy a seguir Repavimentando Calles Ven como ahora Tengo una demanda Residencial Hay gente Que está peleándose Por vivir aquí Ay No está con suficiente barro Ahora sí Repavimentar Repavimentar No quedan 45 Ya casi Es un Parquecito 10.000 Ahí tengo Voy a dejarlo Que fluya Por cierto Estoy muy emocionado Me encanta El multiplayer Y quiero jugar La campaña No hay No hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito aumentar la cantidad de población para tener más ingresos. Como pueden ver, aquí se supone que la ciudad genera 10.663 por hora, pero gasta 6.033. Los da un outcome de 4.630 por hora, pero con los servicios y demás. Viene siendo una completa y total ganancia. La gente tiene estudios, no hay crimen, hay policía, hay departamento de bomberos. Las calles pavimentadas, aunque no crean SimCity es tan complejo, permiten tener un acceso rápido de los... Ay, 4.700. Esta calle va a tomar una hora, pero va a permitir los servicios hacia el área de trabajo. Y hay que irán faltando 2.300 hacia el área de trabajo, lo cual va a permitir que la gente pueda seguir obteniendo acceso a los servicios básicos necesarios. No necesarios. Miren, tenemos un incendio. Teníamos un incendio. Y... teníamos una casa. Jeje. Para eso mejoramos las calles. Tenemos una baja de 3.7 kilowatts. Autoturbina. Yo creo que es la última que voy a poner antes de manejar la energía nuclear. Sí. ¿Ciento qué? 145.000. Pero para eso hay que tener paciencia. Una vez teniendo la planta nuclear y con el nivel de estudio correcto se va a poder. Ok, tenemos protestantes. Aquí en la ciudad limpia. Quieren otra patrulla. Todos quieren algo en esta ciudad. Todos. Quieren algo en esta ciudad. Espera. 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 Un segundo y... Un segundo y... Ya tenemos seguridad. Mejorar. Es curioso como se absorbe tiempo. O sea, no creía que llevo casi una hora. Sino que ha avanzado. Pero sims y ideas. Es increíble. No me quiero imaginar si volvía a jugar sin todo. De hecho, me he dado cuenta que muchos viewers hacen como que novelas y cositas así. Con los sims. Pero la verdad no me ha llamado la atención porque se ve el mapa así. No tengo idea. Ya cargó el mapa. No hay nada. No hay nada. Ya she. Tráfico ahí. Tráfico aquí. y a mí ser increíble, no lo pueden dejar así 5, oigan, acabo de limpiar no lo pueden dejar así, no sé, 5 minutos porque me acordé de esa línea ok, aquí ocupa distribución de tráfico no es suficiente simoleones por ahora servicio médico, ¿qué tienen? 18 muertes por día si es lo que me han dicho o sea, lo que comentaba de que varios youtubers hacen eso pero yo creo que necesito darle más tiempo a la stream para poder hacer la serie de la ciudad por ejemplo, ahorita tengo 18 muertos por día, 16 no me ayudas, SimCity ok, hora de dejar de hacer población y hora de empezar a poner más hospitales, cosa que no hacen pero ok, antes de seguir creciendo miren, miren, miren bajo construcción yes tengan nada más del hospital pero, se está creciendo tengo complejos ya grandes y gente enferma pero tengo complejos ya más grandes no sonó como yo quería pero complejos de ciudad miren ya es un tipo San Francisco pequeñito y en construcción pero un tipo San Francisco ok, creo que me hace falta más una ambulancia que una segunda ala médica y también rellenar esto de trabajo y otro parque porque los parques le encantan a la gente aquí vamos a poner una plaza porque quiero subir el income de esta área más impuestos más taxes más todo ok, a ver si necesito tengo un déficit de menos 5 puedo manejarlo desde un par de horas para quitar la planta eólica y poner energía nuclear el nivel de escolaridad es correcto para que trabajen ahí no para que diseñen de hecho se pueden poner una fábrica mientras se genera dinero voy a estar un poquito en cámara Ángel muchas gracias porque todo este rato me estoy y de verdad créeme que sí me gustaría hacer una serie me gustaría hacer un buen de cosas pero ya sabes épocas de sembrinas pandemia estoy en un punto de mi vida donde me encanta hacer stream donde me encanta poder prender y tener algo que decir que se quede para la posterioridad me encanta poder subir un video me encanta puedo hacer todas las cosas que hago y quisiera hacer más solamente me hace falta un par de likes no suscriptores sino un par de likes en el aspecto de que youtube me recomiende más puedo dedicar más tiempo no lo digo como una pesadez cuando ustedes me hacen una pregunta de que oye que me conviene DDR4 y DDR5 hasta Lionel lo dijo en su último video DDR5 es una plataforma que sigue en crecimiento y tiene sus errores por eso sigo utilizando DDR4 si me dices oye solamente hago gaming que me recomiendas un Ryzen 7 un Ryzen 5 Ryzen 5 ¿por qué? porque el 5600X el 3600X son perfectos ningún juego que consume más de 6 núcleos entonces todos los demás aquí andan ahí parados si no haces streaming no haces nada adicional gaming no ocupas nada más Ryzen 7 es una excelente plataforma yo lo utilicé en el 3700X lo utilizo ahorita en el 5800X y saca literal lo máximo de mi 3080 me sirve para mi browsing para ver videos en 4K mientras realizo mi correo anteriormente mi monitor 326-9 me permitía tener múltiples aplicaciones abiertas sin tener ningún tipo de starter sin ningún tipo de nada Isaac Cruz hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Isaac o sea les digo realmente me gustaría darles todo el contenido que quisiera tener el tiempo frente a mi trabajo de día a día entre mi mi tiempo y demás no juego mis cosas ahorita te estoy dejando mi historia Halo Guardians para estar con ustedes día 1 con Halo Infinite poderme dar abasto y para darles un contenido de calidad necesito obviamente el tiempo necesito de más y les repito cuando estuve en Facebook Gaming siempre les dije no activo las estrellas porque se me hace un robo en este caso crecer como youtuber streamer o como lo quieran ver me sirve siempre y cuando haya el apoyo de la comunidad que es de mi para ustedes y de ustedes para sí mismos por tanto creanme ese like hace la diferencia y más que que haga la diferencia hay algo que me gusta mucho y trato de manejar siempre y es el sentido de pertenencia el sentido de que saben tu nombre o que saben que usas que juegas o demás de manera que cuando opinas tienes un lugar tengo muy buena retención y por tanto trato de mantener los nombres en mi cabeza para siempre darles un lugar y que no sea el clásico youtuber que está en los comentarios clásico gamer que están los comentarios corriendo y corriendo pero gracias muchas gracias no yo no vine a hacer eso yo vine a hacer algo de calidad como dije hace rato y la flaca no me va a dar perdón no hay diferencia digo la popó se ve igual que el chocolate pero no sabe muy diferente en este caso podría estar detrás de una cámara podría estar jugando sim city pero en realidad estoy poniendo atención a diferencia de muchos pero es que acá no haremos gracias y verdad se nota el sentido de pertenencia es algo muy grande que mucha gente que empezó el streaming que empezó por eso y simplemente no da pie no permite que la gente se una más de lo que ellos quisieran para ellos un comentario más un comentario menos no aquí en este caso dijiste deja la luz en verde o que la deje en verde pero sabes que tienes influencia en lo que pasa sabes que el tema tiene que ver a costa de los intereses de todos los presentes y como ahorita en lo que estuve hablando sim city estuvo generando dinero para poner la planta si los tengo con déficit de electricidad pero ya esa frase va a ser un buen rato flaca esa frase va a estar mucho 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 rato por cierto aquí quedate es mi corazoncito como saben soy una persona de compromiso y mi compromiso es con ustedes mi trabajo y con ella ya casi 145 vamos a irnos a nuclear es tu culpa por llevarme al cine y también es tu culpa que haya comido tantas palomitas ya quiero derrumbarla ya quiero derrumbarla ya quiero derrumbarla ya la puedo derrumbar la paciencia paga adiós 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 se van a quedar sin luz un rato pero va a valer la pena lo que me sorprende es que no se hayan quedado sin agua ya te terminaste de moler ya 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 nuclear tengo 185 watts para darles en vez de tener menos 5 tengo 185 valer a la pena si voy a intentar hacer mi serie de sims city pero no sin antes mi serie de sims 2 y se hizo la luz la luz esperen tenemos luz suficiente si quejense quejense de que no tienen luz ahorita pero pronto van a no quejarse van a ver deseado pertenecer a la sociedad demorear 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 hagan paso para el mañana cuántos lugares me quedan rubble dónde está el resto del rubble ahora siénteme llevar a las dietas saladas en la bolsa no sería mala idea flaca ok tenemos un desabasto de agua pero este distrito no lo voy a dedicar a eso por tanto solamente les voy a dar más agua tenemos un desabasto de drenaje 1.1 ahí la mente está parado ahí ahí aquí vamos a mantener la presión lejos pero no están lejos frente a la basura eso va a dividir la cantidad de popo que va para aquí y la cantidad de popo que va para allá yo sé yo sé si ellos se tengan un parque no es lo mejor que puedo hacer pero tampoco es lo peor gobiernos necesitamos agua tienes agua por el amor de dios crecimiento exponencial ok si necesito una una planta de tratamiento de agua no planeaba que se mudara tanta gente de mi ciudad de golpe ok tengo un problema muy grave tengo energía eléctrica tengo dinero pero no tengo agua policía y educación si ya sé ya sé tengo 86 de déficit pero no era mi culpa 44 mil cuánto necesito para el siguiente update ah ya tengo update de gobierno entonces servicios básicos ahora que ya tengo esto lo necesito ahorrar denme un segundo denme un segundo qué onda brother llegando tarde como siempre no te preocupes tarde pero siempre presente este cuando simcity se mudó demasiada gente a mi ciudad y ahora tengo un desabasto de agua porque yo ok no planeaba poner una planta de tratamiento de agua aquí pero creo que va a ser más que justo y necesario una hora una hora una hora por cierto podríamos a los mil hacer una meta muy diferente y se va a lograr claro que sí por cierto ya construyeron el gabinete el gabinete rosa mister chen vamos 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 y vamonos tratamiento de agua solo tengo 13.9 arriba y pueden ver que le está llegando agua a todos no esperaba un crecimiento tan grande ya ay ojalá también fuera en el stream envía agua estos son de los deaths que me encantan de simcity que puedo ver el agua fluye porque solo fluye para un lado ya sé por qué porque cosas de simcity la dirección del agua está jalándolo para acá removo esto y problema arreglado bye 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 no se aguantaron a esperar lo que se volvió una gran ciudad váyanse huyan sigue fluyendo el agua para la planta nuclear que raro que raro a menos a menos que conecte los caminos ven como simcity es un juego bastante intenso es una planta nuclear por el amor de dios claro que requiere agua ahí va la gota ahí va la gota ahí va la gota ahí va la gota necesito más caminos tengo mucho tráfico en esta área bienvenido no sé si es el mejor de todos pero estoy seguro que te vas a entretener un reflector por lo regular te vas a entretener todo lo mejor posible pero el día de hoy fue algo muy espontáneo y ahorita estoy lidiando con que no tengo y eso iba a jugar el domo originalmente por cierto para todos mis signatures es el face pump de doom veanlo está bien bonito pum miguitos por siempre y para siempre yay oliendo problema de escasez de agua ok eso conecta aquí acá toda la gente sigue mudándose pero sigue habiendo problemas de agua aquí sí 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 ten shows for everyone tenemos autobuses tiempo de espera todavía no me lo marca pero tenemos más gatos en gobierno 2.5 60.000 casi listo ahí está tienes más agua listo tenemos 19 edificios sigo sin saber cómo es que genera dinero en esta ciudad si se va desalojando esto porque sí es una escasez de agua muy fea pero nada que no pueda solucionar así que lo enteras pues gaming habrán pasos para los nuevos ciudades digo para los nuevos edificios 4 rubles y 4 abandonados abandonado abandonado vamos a quitar todo el bloque de aquí para que sea un enemigo grande 200 personas que desalojé no fue mi intención problema de popó no puedo poner algo más cerca de esta planta porque desatamiento de aguas residuales ok tenemos lots of health issues tenemos 29 muertos por día y aún así sobrevivimos bonita ciudad ok ya tiene otra ambulancia perdón es que estoy viendo el monitor abajo y estoy viendo el monitor acá y estoy tratando de revisar comentarios ya tenía tiempo queriendo ver tu stream pero mis horarios de trabajo no me dejaban carlos silva discúlpame pero también mis horarios de trabajo no me han permitido hacerme lo mejor posible bienvenido si es tu primera vez carlos silva adelante ángel se la ha pasado todo el rato comentando porque porque pues le gusta el contenido y yo creo que parte de todo esto es que la gente se conozca y tengan con quien platicar de algo que nos apasiona tanto que es el pc gaming gaming en consola gaming en celular todo lo que sea gaming es para mi gaming no hay de que es que juegas free fire discúlpame pero no para mi hasta yo me divierto en free fire cuando estoy en la final del banco no había visto el puente normalmente juego a otras cosas pero ahorita si fue como que sim city ya va teniendo forma y sin sector industrial se mantiene a base de negocio ok que me hace falta que ya no se está muriendo tanta gente ok 29 por 10 si son el grito otra ala de hospital otra ambulancia otra ambulancia 29 muertos por día cocina de los celulares gamer mira en lo personal he tenido contacto con lo que es el no el arroy iphone 3 el 3 chulada yo en lo personal como daily driver desde hace más de dos años utilizo mi excelente me sirve para hacer funciones de red como ver editar videos me sirve para pues la camarota y demás pero no es la versión snapdragon la versión de xinus me ha servido para jugar todas como repito free fire league of legends entre otras que opino yo creo que actualmente hay tantas opciones de xiaomi huawei y demás que aunque no tenga la tienda de google te permiten convivir con tus amigos que repito es el punto del gaming entonces que opino de ellos comparte con el que te sientas cómodo no tengas miedo a agarrar una nueva plataforma los celulares como el arroyo o el redmi son chuladas de teléfono y si en un futuro logra sacar más de lo que yo por ejemplo en mi caso planeé yo cambié un s9 al s20 por la cámara me gustaba más la cámara del s9 curiosamente pero no me quejo ahorita y lo que es funcionar de red grabo algo aquí lo paso al disco duro del router y lo abro en mi teléfono y de ahí lo paso a mi ipad y de ahí lo paso a las primer pc o sea que opino yo creo que el celular que te va te va el celular que se te ve bien o te gusta como se te ve porque honestamente el celular es un accesorio y si tú le sacas el provecho que tú quieres suficiente o necesario está cumpliendo su función si tú quieres jugar a más frames God of Duty y League of Legends y demás y el celular te lo permite que bueno entonces yo creo que el celular es ya un accesorio no es tanto un lujo es una necesidad y si tienes para comprarte un celular de gama alta no es la palabra gama hazlo créeme no te vas a arrepentir si lo cuidas bien yo todos mis teléfonos siempre les compro una funda Otherbox para aguantar las caídas y proteger mi inversión igual este es un teléfono con esto también igual funda Otherbox ¿por qué? porque todos tenemos que cuidar las cosas y el dinero no lo regalan así que yo creo que si es muy útil tener un teléfono que te sirve para jugar hablar y en mi caso funciones de red por ejemplo en ocasiones en el pasado he llegado a poner la cámara inalámbrica desde mi teléfono y eso me permite por el hecho de ser un celular no es un snapdragon pero es buena calidad el hecho por ejemplo de también responder tu correo es muy útil o al menos en mi área porque cuando le pido a alguien oye sabes que mandame tal info pum listo si ya se te encantan los celulares no digo malos mamadores porque tienen todas las funciones pero no hay ninguna de las fundas puta madre bueno fuera de tener toda la cantidad de catálogo que tiene apple pero jordan siempre quiere en este caso cual fue el que agarraste por cierto ahora no voy como dijo ángel no no voy por el timbre ahora voy a seguirme servirme mi texito para la noche y voy a dejar la ciudad corriendo para que genere más ingreso y ahorita veo todos los problemas leído con todos los problemas soy jose contras carlos si sigues por ahí mandame un mensaje por insta y además podemos platicar dime de que consola eres dime de que plataforma vienes y como te enteraste de general bienvenido y por cierto voy a tratar de hacer esto lo mejor que pueda con un horario pues el día hoy estamos estrenando la sensación ahora sí esto es para mí Redmi Note 10 Pro que juegas realmente que juegas y que sientes que le has acabado más de aprovechar por solo la pantalla que juegas ¡Gracias! 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 Por cierto... Baroma, ya mañana según... Ya inicio con TotalPlay Yo tengo, se supone, desde el martes que inicio con TotalPlay ¡Ja, ja! No han venido a instalarme Todavía sigo con el internet así Y mi overlay todavía está en fase 1 Bueno, mi overlay no hay... Mi transición, ¡Gracias! 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 Vean qué bonito... Va cambiando la ciudad poco a poco Con sus carencias y todo Pero hay dinero de por medio Sistema Educacional Sí, 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 sí ¿Quieres otro salón de clases? ¡Tenlo! ¿Quieres otro shuttle? ¡Tenlo! ¿Quién más? ¿Quién más? Y tú tienes un free damage Por cierto... Para los que no me conozcan tanto... Para los que no me conozcan tanto... Tengo mi trabajo en el día a día... Y me esfuerzo con todas por... Tratar de... Cumplir con lo que ellos les tienen... Claro que a veces sí, 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 sí... No es como que yo tengo un ultimo video... Tengo un ultimo video... Tengo un ultimo video... Tengo un ultimo video... Eh... No sé... God of War... God of War para llevar... En el teléfono que ya apagaste... Uff... Bueno... A ver si... Lo que les decía... Ahí miren, me veo en la pantalla de allá... De verdad trato de darles el mejor contenido que puedo... Y trato de esforzarme... Y que ustedes tengan una oportunidad de alguien donde responder a alguien a quien... Eh... Recurrir... Porque está bien divertido de esto... Y les quiero presentar a alguien... La primera vez... Pero... Les presento a mi prometida... A mi prometida... Katia KitKat... Y ella es la que me robó el sueño... Me da... Inspiración para seguir adelante... Y aspiración para ser mejor... Entonces... Mucha parte del canal y todo esto... Muchos de ustedes los conocí... Porque ella me ha impulsado... A seguir mis sueños... Entonces... Ya tuve mi momento... Mi momento sentimental... Flaca... Gracias... Gracias... Este... Aquí estamos trabajando... Lo merece... Entonces digo... Estoy un chico enamorado... Estoy por el hate... Pero no me dejan ver el stream... Lo siento... Lo siento... Perdón... Perdón... Por no dejar ver el stream... Flaca... Fíjate... Un día... Estás tan tranquilo... Disfrutando un trago... En casa de... 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 Turma... Y el otro día... Estás en expoboda... Como explicas eso... Flaca... Cosas... Ok... Un serio problema de urgencia De vivienda Tengo un serio problema de popó Y tengo un no tan serio problema De criminales Solamente se cometen 24 criminales al día Solamente Pero como ahora tenemos Podemos llenar esto De la misma manera que Para tener menos criminales Vamos a poner más salones de clase Overlapping Noob es este Salones de clase Shuttles Soldado caído Soldado caído Digan lo que quieran Yo me lo busqué Como dice Tienes lo que te mereces No es cierto Tengo más de lo que me merezco Tengo ustedes como comunidad Tengo trabajo Tengo algo en quien me quiera Así que No es cierto No tengo madres Lo que me merezco Servir pronto Claro Claro Me va a dar Eso y hay mucho popó Allá arriba Mira Es popó Popó Se cometen Se cometen O sea Se cometen 26 criminales por día Y se mueven 25 personas por día Que tendrá algo que ver Maybe 25 Pero la ciudad genera dinero Eso Ok Vamos aquí Primero que nada Vamos a agregar camiones de basura Para que ayuden a la recolección Voy a poner una furnace Para ayudar a eso Problema de agua Problema de agua Ok Necesitas más agua Ten agua Ok Planta nuclear Como estamos De energía eléctrica Ok Fire department Esto no estamos tan bien Pero hay dinero para poner Más de estas Y la campanita Recuerden sin darle like a la campanita De hecho War sim Si hubiera agarrado Un mejor mapa Hubiera hecho Una mejor ciudad Y en el stream El tiempo se va volando Volviendo Ok Tenemos Upgrade the town Mansión del alcalde Uy Señor francés Pero este también ocupa Área Específica Ok Turismo Shuttles No transporte Porque con eso Va a depender Que pueda llevar Mi ciudad A otras áreas Educación Comunitical No Preparatoria Ahí Tienen planta Nuclear ¿Por qué lloro? No te preocupes No vio la fracasete Me trabo ¿Te hablan? Ya saben tu nombre O sea No vio quien fue Pero no sabía De quien estaba hablando La que te está tapando SimCity ¿Quién te gasta? ¿Eh? ¿Ahora? La fleca yo Por cierto Te estás invitado Ok Te dicen Pero el case Todavía no se arma Para cuando Roy y Arley Estén Ay que bonito Que bonito El Case Mr. Chen Rosa Me ha mal Ok Debo leer Tengo Fortune Robles Y Abandoned Buildings ¿Dónde están? Que no me marca ¿Dónde están? Ah ya Es que están chiquitos Debo leer Toda esta área Para dar espacio Nuevas Nuevas Voy a demoler Todo esto Para 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 un edificio Grandes Igual aquí Hay que se hagan Con la área Residencial Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Sí Sí Tiene gente Ok Más Educación Ven No más áreas Y seguimos Teniendo Problemas De popó Mucha Y la casa Alcalde No es una buena Área Para popó 20.2 Kilogalones O sea Mil galones De popó Casi lleno Otra furnace La lamento Pasea nuclear Para supuestamente No tener estos problemas Ya tengo suficiente Para iniciar Una siguiente ciudad Así que Lo voy a dejar Por el día de hoy Save game Una vueltecita Tampoco te chifles Honestamente Voy on Voy a Hacer Neviar Me equivoqué De botón Honestamente Fue un gusto Estar aquí Y realmente No tenía planeado Estar Estimilando Carlos Si fue tu primer Stream Bienvenido Ángel Gracias por Pasatelo A la Tulucía ¿Qué es? Este Tengleas Se pones nervios De buenos Creio Y honestamente Muchas gracias Por todo Y por estar aquí Voy a seguir Tratando De llevarles El contenido De la calidad Que siento Que es lo que Debería entregarles Digo Para mí Es como que Trato de entregar Algo que yo Consumiría Y más Cuando YouTube Lo está pagando YouTube Entonces Como lo dije En Facebook Gaming Prefiero mil veces Que me pague Una empresa Que gaste En su dinero Prefiero mil veces Darles tips Para que no Gasten de más O gasten de menos En una pieza Que al rato Van a ocupar Cambiar Porque no es suficiente Prefiero mil veces Decirles ¿Sabes qué? Este Yo ya lo vi Ya lo leí Ya lo experimenté Y me pasó así Así asá Lo leí así Así asá Y demás En este caso Muchas gracias En esta No solamente nunca Nunca le he dicho A la fleca Que viniera por acá Porque pues Mi vida es mi vida Y en este caso Pues decidí Pasarla con ella Entonces cualquier cosa Soy José Contreras Plus Gaming Y Nos estamos viendo Fue muy raro Jugar SimCity Muy padre Nunca me había sobrado Tanto dinero Pero es porque Debería hacer más ciudades Y distribuirles La popó Y el agua Y todo eso Pero Entonces Nos vemos Gracias por todo Créanme que ha sido Un camino muy largo Muy 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 largo Chéanme que ha sido